Ya escuchaste que rico se escucha este rico piano El tema que está de boda El tema triunfado Plaza Los Gallos Ahora El tema triunfado en la ciudad de Nueva York En Los Ángeles Este es el grupo que enamora El Unión Americana Marcado Dice Suena guitarrita Baila guitarrita Humberto Morales Humberto Morales Barrio Solidero Barrio Solidero Barrio Solidero Ahí estamos Marcos C.V. Víctor C.V. Si quieren saber de música Pregúndale Máser Esa noche que es el Más Chingón Si quieren saber de Barrio Pregúntan los padrones pitufos ¿Dónde Barrio? Chingón de Nueva York Con la voz del Diablo BML ¿Todos las cinco ¿Qué rico número? Barrio Barrio Marriz Con Yonis Bailey Cinco, dos. Obito y el mani. Ya venimos, ya llegamos. Y famosos del barrio. Rey de Reyes, el Smiley. Chilo Junior. Arroja el Sipi para el Matrix. Tasmania, cumbias. Baigui, Tuzo, Asparín, el Yo-Yo. Famoso Rrrrón. Esa noche con Ariel Hernández de Máser. Su amor me liberó. Vález de Rocha, Perrón. Vález de Noche, Reyes del Sabón. Siempre apoyando a Piente Zomiguero. Valpeluso, Pared Juárez, Famoso Pollo. Dani Vivaldo, Chobi Jimmy. Rampero y el travieso. Pago, pago. Harry, Michelle, Gómez, Chiqui Baby. Doble R. Y se más sepa tu hijo. El Mediometro. Muchos nos quieren, muchos nos odian. Villano del Sabor. Soy Níaz, Carlitos, Boy, Nano. Para el Chibu Yoni. Villanotes del Sabor. Esa noche los villanos. Aquí mucho, son barrio. Esa noche tiene dedos, pitufos. Colones, colones y el pelón. Esa noche para el Coral Rosario. Máser. Bienvenido a mi barrio. Por los pitufos de Roca y el Pelón. Y si solo venimos a bailar. Peligrosos son las cumbias. Acabamos de llegar con el Máser. Y vamos a... El Mediometro. Se acaban de reportar. Uno peligroso, uno peligroso. Para mi amor, Anaí. Lo dice Magi. ¡Eh! Toda la lodi. Toda la lodi. I love you, mami. Dice Fumagno. Jota también. Guacasaluda para la Villaniza. Del Sabor. Bajo siempre. Rifando a malditos. Tochito. Choy Díaz. Jerry, San Diego, Luna, Chaparro, Barrera, Sluppi. Víctima de la gente de Xochitl. Guerrero, Gustavo, hasta Giladelfia. Villanos y villanas de Guerrero. Chuy. Gani, Junior. Carlitos y el Chaparro. Chichan el Fraquito. Nano. Muñequita. Claviecita, Rosmery. Villanote. Dice nos vemos. Vámonos. 5-2. Pitufantes. Colones y el Scrappy. Paus y Cachorro. Conejo Roca. Manapilla. Chilanguita. La Colón y la Banda. De Conérico, Nueva York. Y Gersi. Dice nos vemos. 5-2. Presente. Esa noche. Madre Pinten. Dice nos vemos. Dice nos vemos. Dice nos vemos. Dice nos vemos. 1-2-2-2. Dice la Tierra del Milagro Villanos. Del Sabor. Chuy Díaz. Jerry Junior. Chichero. Buenas noches. Barro Tonito. Vicky Guicho. Carlitos Boys. Blaquito Traviecita. Puñequita. Chuck. Daddy. Jerry. Evelyn. Toda la Villaniza. Villanos del Sabor. Sinat Lecheche. Mi carnalito. Presente. Se libre del mal. No me dice, Padre Nuestro. No te das mal. Esa noche el Padre Nuestro. Si te venga. Alex y Johnny. Grupo Macabra. El Solidero no es estar de moda. Mucho menos. Representar. Luchanguitos. Misión. Cuero. Malengo. Y así. Lulu. Píter. El Travieso. Twinkie. Todas los chaguitos. Todas los chaguitos. Todas los chaguitos. Poderosos de la cumbia. Barrio Sonidero. Humberto Morales. Humberto Morales. Humberto Morales. Humberto Morales. México el ángel de la independencia. Fue mayor. Santo de la Libertad. Pállese de la organización 5 de mayo. Estamos con Chamaquitos y el Calaveras. Piquito el pique y dulce. El mozo el chaparro. Bonico Ardillas que baila. Todos los siempre pasaron. 5 de mayo. Mariela no te pases. Esa noche. ¿Cómo me dice? Ya llegó Raulito Vergara. Son muchos sentidos al máximo. Échale Raulito Vergara. Échale Máser. Suena ese amor. El pianito. Ahí está para mi amor Anaí. Voy a parte de mi compadre Maggi. Y la banda. Toda la PML. Vi tus fotos en Nueva York. Esa noche con Ariel Máser. Suena ese bonito piano. Y la banda. Marca. Listo en la tierra. Llegamos por una sola razón. Me van a controlar malditos pitufos donde quiera. Para representar nuestra placa. Hoy la vamos a llevar. Chorro flaco para el padrecito Cali. Mi carnal y el mausi. Máxima mi carnalito en Zapata. Alza su santa gloria. Carnitos pitufos. Nunca serás olvidado. Bambio azul. Baby oh. Juan en su mera pesadilla. Pitufotes. En grande. Uno pitufote. Uno pitufote. Uno pitufote. Habrá un paso. Ya llegaron. Los pitufos tirando plazo. Lago colores de esta noche. Para el bimba andoni. Los que me faltaron. 52. A Sonia Barrio. ¡Échale marquitos! Somos y seremos organización Favey. Ya contigo llegamos. Los marquitos Favey. Morenita. Desde Brooklyn. Pícnica activa. Hoy mañana es siempre organización Favey. Cuchinando Entertainment. ¡The One Junior! ¡Qué pedo mi Junior! ¡Villanos y villanas del sabor! ¡Villanos Jerry! ¡Chuy! ¡Doña Torrito, Zubi Barrera! ¡Champerro! ¡Picho y Odi! ¡Usamos a Diego Luna! ¡Agritos Boy, Muñequita y el Chícharo! ¡Travesita! ¡Suena el piano! ¡Y si no la tenemos a la muerte! ¡Porque Dios nos va a encontrar inalcanzables del sabor! ¡Siempre vamos a representar! ¡Pan Giovanni Acca! ¡Malditos Pusky! ¡Pan Michel! ¡Cashpirito y Anzolán! ¡Pice Chancas! ¡Pisco Móvil Valencia! ¡Y van y todas las que refaneros! ¡Inescundibles del sabor! ¡Represente! ¡Por inalcanzables! ¡Y que no me falte! ¡Esta noche para el amarillo! ¡Rensi Sol! ¡Rago la coca de esta noche para la monta! ¡Transpareta la inyección! M.L. Siempre rifaremos Bicaranito El Monsi Máxima Siempre de Jonao Papi Azul de Por Vida Esta noche papi chulos Siempre se la rifan Nueva York y la Cinto 2 Esta noche suena Esta noche sonidiando Nueva York Hoy también nos acompaña Estamos iniciando esta noche Don Aliso, don Alavano, saludos especiales